Música كل ليلة بحاول قمحي ذكرى وما بتنشار كل ما بفتح شباك بتلف رقبتي مثل الشار ما عمنا صدام خدي عميح نسلي لعتني مش ليلة لعتني من لوبنا بس طول المنتب بباني لح ضلع معاني وقرق اسمع العتمي لح عيد وعيد هالمغمي شو طالع بالإيد حتى نجو من عسد تبلت ويا عم بحاولت واسيني طيب شو طالع بإيدي قلتلك ثكريات خنقتني موسيقى 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 وصار مكرة كل يوم نفس الألوان معدة الأبيض خشلان نتخبّى على السود واقف وراه وفجأة اجتموا الذكرى يا Sicht البقى الأدوار صاروا هل مياكلوني مش أنا هام من أكلان 3 4 AYIDU AYIDU HAL NGHMSHO TARIJAPILIED HATTA NCHOOBIL ASTBILT HUIYETA ANTA HAWLTU TOOASYINI TAYB SHO TALIA BIEDI LLETTLEK AT THACKRA YA DFLN QUADNI KALWU EZA BABDAK SHIYQQUUM QUADL حصال علي WONNESSE WZKROLNA TAYBILHAKI BAĎD QADDAYSH La pena la vida, la vida y el frío, la vida y el nájajos y el jorahe No te puedes salir a los demás, pero no te puedes salir a los demás La pena la vida y la vida, la vida te dejó la vida La humanidad, la vida y la vida, te dejó la vida La vida y la vida, la vida, no te duele, tu amor, no te despedes Te va a hacer que quedara en un lugar Reyes y el césar, ¿qué es lo que te hagan? ¿Qué te hagan? ¿Qué te hagan? ¿Qué te hagan? Hola, mi embaj San, para responder ¿cualyet? Puedo hacer el medio Tampampé No haben a mío Si tu quieres ¿Gracias para la trabajo.. ¿SeASE diga? D Whether先 Thi Buffett ¿Quién? En el lugar de mi esposa Y yo me he intentado Me interesa ¿Tienes mi esposa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!